Bueno y aunque la migración desde Nicaragua ha mermado según los vecinos de comunidades fronterizas costarricenses por los controles migratorios que se están aplicando en estos momentos, la realidad parece otra. Un equipo de CB24 Noticias se adentró en la frontera entre ambas naciones para mostrarnos que a pesar de estos controles de seguridad los migrantes no dejan de aprovechar los puntos ciegos para pasar a su elotico. El periodista Armando Gómez nos amplía desde uno de esos puntos en el límite entre ambas naciones. Adelante Armando. Así es, estamos a escasos centímetros, sino milímetros del territorio nicaragüense. Estamos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, estamos en uno de los puntos de paso que usan los migrantes que buscan llegar a Costa Rica. Allá ven las comunidades de Cárdenas y Colón, en este camino que les estamos ilustrando en estas imágenes. Allá están Cárdenas y Colón del departamento de Rivas en Nicaragua. Pero a este otro lado está Upala, el cantón de Upala en la provincia de Alajuela. Precisamente CB24 tuvo la posibilidad de conversar con algunos de los migrantes, algunas de las personas que han hecho este cruce, que han cruzado esta frontera, que han cruzado por este lugar, por este sitio y conocemos sus relatos. Así como el relato de una persona que afirma haberlos traído hasta acá y veamos qué fue lo que nos dijeron. Es una aventura que nos estamos tirando porque no conocemos nosotros por primera vez que estamos haciendo esto. ¿No conocían Costa Rica? No, es la primera vez que vamos para allá. ¿Y qué les dijeron de Costa Rica? Que es un país que ayuda a todas las personas, tanto nicaragüense como de otros países. Entonces vamos aventurándonos a ver qué encontramos. ¿Usted viene huyendo de la situación económica, la crisis? Sí, la crisis económica en Nicaragua. ¿Usted viene y se viene regularmente a este cruce o es la primera vez que lo hace? No me detenía a un pueblo de la vida. No me detenía a un pueblo de la vida. Soy de la primera vez que voy para la pandemia de la pandemia. ¿Por qué usted hace el cruce? No me dice. ¿Por qué hace este cruce? Porque no va a... No me dice que no hay personas. Igual que el señor Vallardo, un nicaragüense que trabaja en Costa Rica y que a diario cruza la frontera entre estos dos países, así también es la realidad de muchos nicaragüenses que hacen a la inversa. Cruzan de Nicaragua hacia Costa Rica para buscar un mejor futuro. Precisamente hablamos con algunos de ellos que lo único que buscan es llevarle o aumentar el sustento familiar y mejorar las condiciones de vida de sus familiares en Nicaragua. Y vamos, ¿qué fue lo que dijeron? La razón mía de andar acá en Costa Rica, siempre veteando como todo el mundo, ganarle el pan de cada día, es que es un toque más difícil en Nicaragua por la bulla que ha habido. Es mejor trabajar aquí en Costa Rica que en Nicaragua. Ah, porque la situación está adora allá en Nicaragua, hermano. Ya animo a trabajar aquí, a buscar cómo trabajar algo aquí. Y es que CB24 tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los migrantes y sus historias. ¿Qué hay detrás de esta migración? ¿Qué los movió a salir de Nicaragua? Y precisamente conocemos el testimonio, el relato de Don Noel. Y dicen que los controles migratorios han incrementado en este lado de la frontera. Sí, así es. Vamos a dar el nombre de Dios, más que todo. Él es el único que nos puede cuidar. Noel, contame por qué viniste a Costa Rica. ¿Por qué hiciste este cruce en este punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua? Bueno, más que todo por la situación económica en el país de uno. Y querer salir adelante, más que todo. Porque la realidad ya no se hace nada. En Nicaragua está horrible esto. ¿Qué esperan encontrar en Costa Rica? Por lo menos, tener la oportunidad de trabajar dignamente y poderse ganar los centavos para poder mantener a nuestros hijos. Y una situación que esté en Nicaragua, horrible. ¿Usted dejó familia atrás allá en Nicaragua? A unos, ¿qué podemos decir? Unos 100 metros. Toda mi familia, mis hijos. Mi familia, toda. Está allá. Y venir aquí a buscar qué ser. Un mensaje para ellos que lo van a ver por esta pantalla. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Felices! Nada más que... Que quiere uno mucho a la familia. Y dejamos de lado, o dejamos de fondo, dejamos el fondo, el territorio nicaragüense y pasamos al territorio costarricense. Donde precisamente conversamos con comerciantes y vecinos de la zona. ¿Quiénes nos detallan sobre que ha aumentado el flujo de nicaragüenses desde que inició la crisis en abril anterior? Y veamos qué fue lo que nos dijeron. Bueno, sí. Todos los días aquí cruzan nicaragüenses. Y debido a esa crisis, ¿verdad? Que están pasando ellos allá. Diario. Diario se ven que pasan nicaragüenses aquí. Yo diría que sí. Por lo menos un 70, 80% pasa por aquí. ¿Ha visto un aumento en estos últimos meses de nicaragüenses? Correcto, sí. Tamaño poco. Y aquí algunos, son raros los que se quedan, sí, pero de paso van para San José todos, casi la mayoría. Sí, pero algunos sí se quedan trabajando aquí algunos días para ganarse el día, para irse para adelante. Un dato que nos aportan los lugareños es que el flujo de personas que cruzan la frontera desde Nicaragua ha venido disminuyendo en las últimas semanas por las acciones que han tomado las autoridades de migración en Costa Rica. Sin embargo, como pudimos ver en este contacto informativo, muchas personas no dejan de cruzar la frontera y específicamente en este punto entre el cantón de Upala en la provincia de Alajuela y las comunidades de Cárdenas y Colón en el departamento de Rivas en Nicaragua. Por lo menos eso es lo que evidenciamos en este contacto informativo. Las autoridades en Costa Rica estiman que por lo menos 23 mil nicaragüenses han solicitado asilo en los últimos meses en esta nación centroamericana. Este fue un reporte de Armando Gómez en cámaras, Alexis Castro para CD24 Noticias. Volvemos con ustedes compañeros que tienen más información en el estudio principal. Gracias Armando. Información que nos llega desde la frontera de Costa Rica con Nicaragua sobre la situación que en estos momentos se está registrando y veíamos como a través de estos puntos ciegos en la frontera están pasando migrantes nicaragüenses que huyen de la violencia y la represión policial y las protestas en su país. Amigos, es la situación. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.